Buenos días o lo que sea, hoy les traemos la revisión de otra de las figuras de la serie de Inno Batoru Batoru, Bato, depende de como lo pronuncien los japos Ahora es turno de la presidenta del club Esta figura es muy bonita, la verdad desde que vi el prototipo me gustó Y junto con la Loli era la parte final del set Si se pueden ver o se dan cuenta, el trabajo que hacen en Sayumi es muy bueno La verdad me gusta, es normal, tranquilo, pero a la vez está muy bueno Pueden darse cuenta de que todo está bien trabajado, pensado con relación a lo que es su poder Que es regresar las cosas a su punto original Aquí podemos ver, como siempre ya solo vienen con un cartoncito y envueltas en espuma las figuras Y esta figura consta de nuestra querida presidenta y un reloj de arena Este reloj de arena tiene la curiosidad de que en verdad la arena cae si lo mueves No creo que se nota bien, si se nota un poco como van cayendo los granos Para estar más relacionado a lo que les mencionaba, a su poder Que es el de regresar las cosas a su punto anterior a algún suceso La verdad es muy bueno el trabajo Me gustó el detalle que es una especie de reloj de arena con partes metálicas y de madera Y... no sé, esos detallitos que Furryu está haciendo últimamente Son muy buenos La verdad a mí me satisfacen como cliente que consume sus productos Y ya una vez armada la figura es hermosa Como se pueden dar cuenta el ángulo del rostro es lo único que no me gusta un poco Ya que si no la tienes en una parte alta no vas a poder observar correctamente Lo que es el rostro de la presidenta Ese es el único detallito que encontraría en la figura La verdad vale mucho la pena Es un set muy bueno Y tomando en cuenta que muchas marcas importantes no tomaron la licencia de esta franquicia A lo mucho viene un Nendo De esta otra con Chubi Que es amiga del Prota Es solamente esa Y la verdad Tienen mucho potencial Las figuras de esta serie La verdad yo quedé muy satisfecho El detalle del reloj de arena me ganó La verdad Chequen las demás revisiones de las otras figuras de este set Y podrán ver que valen la pena A mí me gustaron La verdad para lo que estás pagando de una price Están geniales Recuerden seguirnos en el grupo En nuestras redes En los canales habituales Y estamos en contacto Saludos 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 Saludos